El churubusco Luis Buñuel trabaja nuevamente con Figueroa. 20 actores de los más destacados del cine mexicano viven horas de angustia bajo las alas del ángel exterminador. Imposible desasociar la magia de las películas de Emilio el Indio Fernández sin su cámara maravillosa. Imposible desasociar la magia, la belleza, la profundidad de las películas de Luis Buñuel sin la cámara maravillosa de Gabriel Figueroa. Gabriel Figueroa, el hombre que creó un estilo, el hombre que llevó al cine mexicano, al paisaje, a la belleza nacionalista hacia los ámbitos internacionales. Nuestra leyenda urbana nos cuenta hoy la historia de este personaje, desde luego la historia fílmica, pero también quién era este extraordinario personaje, uno de los hombres fundamentales del siglo XX, Gabriel Figueroa. ¡Gracias!